41 años han pasado de aquella epopeya que movilizó a miles de jóvenes que con cartilla en manos se enrumbaron hacia las montañas de nicaragua con la convicción de enseñar a leer y escribir a los campesinos cumpliéndose una tarea reconocida por la unesco en 1981 y por qué no estar de fiesta nicaragua si llevamos 41 años sin perder un solo segundo de alfateación sin luchar luchando con muchos reveses que hemos atravesado a lo largo de estos 41 años como en 1990 ocho meses después del triunfo de la revolución popular sandinista el 24 de marzo de 1980 inició la gran cruzada nacional de alfabetización y culminando el 23 de agosto de ese mismo año logrando una de las más grandes hazañas del siglo como fue alfabetizar a casi medio millón de personas en este año 2021 encendiendo la lámpara coleman que iluminó el camino de los alfabetizadores la jornada de alfabetización es una herencia que continúa de generación en generación no puede haber producción no podemos sacar a nuestro país de la pobreza sin educación y por eso estamos juntos el día de hoy porque aquí estamos adquiriendo un compromiso grande nosotros los brigadistas de 1980 los que tenemos hoy ya el pelo blanco pero el corazón grande de amor estamos enseñándole a los jóvenes tras la cruzada de alfabetización nicaragua logró reducir el analfabetismo hasta un 12 por ciento y es por ello que la organización de naciones unidas para la educación ciencia y cultura unesco otorgó dos medallas nadezda krupskaya y por su avance en la educación podría obtener una tercera ahora estamos haciendo un trabajo para que reconozca todo el proceso que llega hasta hoy para porque no significa esto que que se termina este es un trabajo de todo el tiempo de todos los días y como decía de metas cortas porque es la persona la persona que tiene que aprender y es todos los días todo el tiempo con esta jornada nicaragua logró constituirse como el tercer país en américa latina con el índice más bajo de analfabetismo después de uruguay cuba y estados unidos muy bien alto muy bien alto nery seponilla tv noticias nery seponilla tv noticias nery seponilla tv noticias